¡Hola, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de este mapa, de este nuevo rework Que llega con esta temporada Drag Factor Y vamos a comentar un poco, pues bueno, mi punto de vista, mi opinión Lo estuve probando ayer durante dos horitas o así Y yo creo que ya es válido para sacar unas conclusiones decentes, la verdad Aunque sí que tengo que decir que... Que ya lo que tenía en mente que iba a pasar, ha terminado pasando Mientras vamos a estar jugando una partida normal aquí en los technicals de server Mientras comentamos cosillas y tal Y bueno, para la gente que no lo sepa, pues como bien podéis ver Para esta temporada Drag Factor Que de momento no se sabe fecha de salida para todas las plataformas Quiero dejarlo claro Bueno, ha recibido un rework con esta nueva temporada Un rework bastante, bastante interesante Porque sé que es cierto que... A ver, muchas cosas del anterior consulado se guardan, por así decirlo O sea, las vas a recordar Muchas otras no Es un mapa, me atrevería a decir, a prácticamente completamente nuevo Y es por eso por lo que a mí no me termina de convencer demasiado Yo siempre me baso y siempre pongo el ejemplo de mapas reworkeados Como han sido el mapa de Clubhouse Como han sido el mapa de Banco Como fue el mapa de Oregón en su día Y bueno, reworks Que realmente no cambiaron mucho el mapa Bueno, sé que lo cambiaron Pero... ¿Cómo me explico? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, son mapas fáciles de aprender ¿No? No demasiado grandes Son mapas muy cuadrados En ese sentido, muy estáticos Estáticos, por así decirlo ¿No? Ojo, porque aquí no hay nadie, hermano Y a lo mejor me puedo meter ya por aquí ¿No? Espérate, quiero... Quiero ver cómo está esto Ahí viene uno Vale Esto no está abierto, hermano Me voy a meter Bueno, bueno Hostia Hostia, mi colega Me ha dejado un poco tenso ¿No? La verdad Bueno, por lo menos lo ha matado Así que basta No pasa nada, amigo Te entiendo Igualmente te voy a meter el aliado Para que no me vuelvas a matar ¿Vale? Para que no vuelvas a cometer ese error Bueno, lo que iba comentando Al final yo siempre comparo Este tipo de mapas Los comparo con este tipo de mapas Porque para mí son reworks Perfectos O sea Mantienes el mapa de frontera También Por ejemplo Mantienes la misma esencia Del mapa anterior Le metes un rework Ampliando habitaciones Cambiando cosas en particular Quitando mucho estorbo O sea Mucho estorbo Me refiero a muchas A muchos objetos Que realmente no sirven para nada Y ese tipo de cosas ¿No? Sin embargo El mapa de consulado Ya lo habréis visto en vídeos Ya lo habréis visto en tal Si os dais cuenta Es un rework Que sí que mantiene la esencia Del anterior mapa de consulado Porque muchas zonas Son muy parecidas Por no decir Exactamente iguales Al mapa de consulado anterior Bueno Exactamente iguales No Sin más Ampliándolas un poco más Porque estamos En la zona ejecutiva Pues bueno Tiene una Es bastante amplia La zona de meeting también La han ampliado un poquito más La zona de amarillas La han cambiado completamente Pero sigue manteniendo Esa esencia Las cosas como son La cosa es Que han cambiado demasiado El mapa Y es lo que a mí no me gusta O sea Lo han convertido Como si fuese un mapa Completamente nuevo ¿Entendéis lo que os quiero decir? Han metido más habitaciones Han metido Mucho más Sí Muchas más habitaciones Muchos más Recovecos En ese sentido Y eso es lo que no me termina De convencer O sea Por ejemplo Es que hay cosas Que no termino de entender ¿Esta puerta de aquí Para qué? O sea Es que ya hay tantos pasillos Hay tantas habitaciones Hay tantos piqueos Por los que te pueden asomar Los defensores Que realmente pienso Y obviamente Para mí Esto es un mapa Súper defensivo Porque de verdad Es que te pueden salir Desde mil sitios diferentes Os lo digo Completamente en serio Y bueno La zona de amarillas También ha cambiado Una absoluta barbaridad La verdad O sea La zona de galaje También Más de lo mismo Fijaos Como es ahora La zona de amarillas O sea Ha cambiado todo Bastante ¿No? Fíjate Está haciendo spampik esta A ver si La puedo matar Uh No he comprado Si no me la cargo O sea Ha cambiado el mapa muchísimo Y eso es lo que a mí No me termina de convencer O sea En base a que haya cambiado Cómo ha cambiado A mí es lo que no me gusta O sea Yo me hubiese gustado más Un mapa más Fácil de aprender O sea Con Con no tanta Historia ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Con no tanta habitación Con no tanto pasillo Con no tanto O sea Me sobran muchas cosas ¿Sabes? Pero bueno ¿Yo qué sé? Ojo Tengo un tío aquí A ver Vamos a botar aquí Tengo un tío en baño También tengo un tío en amarilla O sea Lo hemos escuchado Bueno Lo hemos visto antes ¿Bueno? Hostia puta Vaya puta suerte La vida de tú Se ha quedado Un traubeada tú Mi colega Increíble tío Buah No me lo puedo creer Allí estaba el puto smoke Tío Hostia puta Me la ha pegado el smoke Bien la verdad O sea Yo no me pensaba Que me la voy a pegar Sinceramente Pero bueno Ahora aprovechamos Y en defensa Lo vemos un poco más El mapa y tal Pero en resumen eso O sea A mi De primeras Me parece un mapa Super defensivo Que favorece mucho más A los defensores Que a los atacantes Me parece un mapa Mucho más grande Que antes El mapa de consuelo Ha cambiado por completo O sea Y cuando lo probéis Os vais a dar cuenta Y es un mapa nuevo Para mí O sea Es un mapa nuevo Para mí ¿Sabes? Y yo creo que los Reworks No deberían de ir Para Para este lado En ese sentido ¿Sabes? A mí no me termina De convencer Que sean así O sea Que cambien tanto No me termina De convencer Y que los conviertan En mapas Super grandes Tampoco es lo que No me gusta ¿Sabes? O sea ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tienes De meter Muchos más habitaciones De De meter cosas Que realmente No son necesarias ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo que sé La verdad Es mi opinión También lo digo A lo mejor puede cambiar Cuando salga en el juego Y cuando lo pruebo Un poco más Pero ya os digo Que es lo que Me suponía Que iba a pasar Al principio Lo dije Al principio Dije que lo único Que pedía Era que se pareciese Al mapa de consulado Que tenemos A día de hoy Y que no fuese Excesivamente grande Y este rework Bajo mi punto de vista O sea Es un mapa Excesivamente grande Me recuerda mucho A Praver Esmeralda Me recuerda mucho A ese tipo de mapas Bastante grandes ¿No? Al de laboratorio De Night Cabin Que ha sido también El nuevo mapa Que hemos tenido O sea Ese tipo de mapas ¿No? ¿Y qué necesidad tienes? Luego te das cuenta De que esos son los mapas Que menos se juegan Y que menos se usan ¿No? O sea Que menos Le apetece a la gente Probar ¿No? Pero bueno Yo que sé La verdad O sea Nos seguiremos quedando Con nuestro Oregón Nos seguiremos quedando Con nuestra frontera Con nuestro clubhouse Con nuestro banco Y con ese tipo de mapas Que desde siempre Han sido buenos Y que sus cambios Que han tenido También han sido buenos O sea Las cosas como son ¿No? Pero bueno Lo que os digo Yo que sé La verdad El rumbo este Que están pillando Con estos cambios Que están haciendo En nuestros últimos mapas Y también en los modos Que están metiendo A mí no me gusta O sea Y yo creo que se nota Que a la gente tampoco Pero bueno Yo que sé Yo sin ninguna duda Prefiero el mapa de consulado Que tenemos a día de hoy A este Eso es así O sea Y no es porque yo Este haya jugado poco No me lo haya aprendido No no O sea Me parece mucho más Sencillo Y equilibrado El anterior mapa de consulado Que este O sea Es así Que hay muchas menos ventanas Y tal Y que obviamente Eso lo han hecho Para que no haya tanto Spawnpick Vale Eso me gusta Por ejemplo ¿No? Pero Es que Es una cosa buena De tantas negativas En ese sentido ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno No sé O sea Porque por ejemplo Eso de los Spawnpicks Me gusta mucho Que tomen la iniciativa De que no haya tanto Spawnpick Y que ellos mismos Quieran quitar eso O que quieran prácticamente Eliminarlo Eso me parece perfecto La verdad Yo no soy partidario Tampoco De que Cada dos por tres Se está haciendo Spawnpick y tal Y que no te dejen salir Del puto respawn ¿No? Pero Ya me entendéis La verdad A lo que me lo cero Vale No sé por qué lo he puesto ahí Pero Yo sé por poner ¿Sabes? Ahora vamos a aguantar aquí Vamos a aprovechar Que tengo la barrera Ahí está Para que no nos vea No sé por qué ¡Hijo de puta! ¡Está esperando, Edgarón! ¡Noooo! ¡No me una, tío! ¡Hijo de puta, eh! ¡La madre que los parió, tío! ¡Se han de aguantar esta gente, eh! ¡La madre que los parió, boche! ¡De verdad, tío! El puto Slate, a ver, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pero la madre que me parió, tío. ¡Hostia puta, loco! ¡Joder, boche! ¡De verdad! Y porque a mí te he robado la cabina, ¿eh? Que si no me hubiesen pusado antes y me hubiesen matado antes. Porque la nomaza ahí, tío. Nunca termino de acordarme del pasillo este que tiene en la zona de principal. Es que me parece tan puta mierda. O sea, me parece tan innecesario que nunca le presto atención, tío. Y es muy importante porque te entran por principal rápido, te toman en ese pasillo y literalmente te cortan ya todo lo que es esto, ¿no? Entonces, bueno, como estoy acostumbrado a jugar en la anterior mapa y tal, en esa pos, ¿eh? Pues... Pero ahora va a ser un poco más difícil. Tienes que tener más cosas en cuenta, la verdad. Vamos a ver si podemos pillar un poco a Fenrir. Y le damos cañita. Porque no estamos haciendo mucho, ¿eh? No estamos haciendo mucho, las cosas como son. Vamos a intentar pillarlo, va. Jugamos con la escopeta, a ver si podemos llevarnos a alguien con la habilidad. Nos ponemos así un poco... ¡Eh! Perfecto. Maravilloso. Nos ponemos ahí un poco de acuerdo con nosotros mismos en ese sentido. Vamos a intentar poner la trampa de Fenrir en una zona donde sepamos que vayan a entrar. Nos quedamos cerca y en cuanto esta se active, asomamos y la matamos. Aunque vamos a jugar arriba. Yo jugaría abajo. Porque si jugásemos abajo, o sea, me aseguraría de que fuesen a pusear amarillas. Porque siempre se ven pusear esa zona. Pero bueno, yo que sé. Vamos a apallárnoslas como podamos y... Y ya está, la verdad. Vamos allá, nos podríamos quedar por amarillas igual. O sea, por aquí arriba. ¿Esto hacia dónde va, hermano? Ah, esto da... Vale. O sea, pues es que te han puesto aquí una ventana, tío. Vale, esto te lo han cerrado. Esto me recuerda mucho a Pradera, por ejemplo, tío. Ahora ahí está el pasillito este, ¿no? Exactamente. Es un poco raro, ¿no? Es un poco... Bastante raro, pero bueno. Yo que sé. Esto habría que chaparlo, ¿no? Yo creo. Si hacemos esta rotación aquí. Pero bueno. Vale, aquí tenemos la zona de amarillas. Vale. Que aquí... Vamos a poner una trampa. Y nos vamos a activar ya. Vale. Ok. ¿Dónde podríamos poner otra trampa? Aquí en la zona de baño, ¿no? Quizás. Y nos vamos a activar ya también. Y aquí otra en la zona de... De principal. Vamos a pillarla porque la he puesto mal. No, vamos a ponerla bien. Vamos a ponerla ahí. Vale. Y las otras dos las guardamos. Vale, vamos a... Está aquí al fondo, tío. Está aquí al fondo, tío. Pero... Me la pillan a mí. ¡Tío! ¡Vaya puto pringados, tío! Se lo aguantan, hermano. Me cago en mi puta madre, tío. Es que yo también me cago en mi puta madre, ¿eh? Chavales. Hostia, estoy intentándole pegar cabeza a un tío que está literalmente a no sé cuántos metros de B. Una puta escopeta. Es que yo también soy un puto gotardo, ¿eh? Me gusta trolear. Es increíble. Bueno, pues nada. Igualmente, chavales. Ha quedado guay la partida. O sea, hemos podido hablar un poco del mapa y tal. Ah, que te puedes tropear de ahí directamente si tú quieres. Hostia, no lo sabía. No lo sabía. La verdad. Va, pues no he puesto arriba trampas, tío. De este. Si no, se lo hubiese comido. ¿Qué hace? Está borracho este tío. Pone eso en hielo, bro. Increíble. Va, pues menos mal que lo han matado si no perdemos ya. Menos mal que lo han matado si no perdemos. Eso está muy tocado. No me lo puedo creer, chavales. Por Dios. Hostia puta, ¿en serio? ¿1-1? ¿Tenemos cámaras? Ah, está abriendo. Ah, está abriendo para pillar el defuser. No sé dónde estará el defuser. ¿Está abriendo otra vez? ¿Qué hace? ¡No! ¡Qué pena, tío! Hostia puta, el gameplay más rápido. No me lo puedo creer. El mute está borracho, bro. Hostia puta que le estaba abriendo delante su cara, tío. Y no se ha dado cuenta, loco. Vale, a ver, chavales. Vamos a centrarnos. Vamos a pillarnos a este tío. Y vamos a jugarlo. ¡No! Me lo han pillado, hijo de la grandísima, tío. Vale, vamos a pillarnos... Yo qué sé, tío. Una solis. Por pillarme algo, tío. Por pillarme algo. Va. Vamos a hacer algo, chavales. Porque no estamos haciendo nada. ¿Pero esto qué es? Llevamos cuatro rondas aquí y solo llevamos una kill. Esto es increíble, de verdad. Es penoso. Vale, vamos abajo. ¡Ah, no! Vamos a oficina de consul. La misma zona. Maravilloso. Vale. Pues nos vamos a ir por abajo. O sea, esta gente realmente... Es que nos han ganado dos tíos. O sea, creo que se han hecho un 2 para 4 o algo así, tío. Que no sé por qué tengo el modo streamer activado, también te digo. Pero bueno. Un poco random. No, la verdad. A ver por dónde viene el otro. Vendrán por la zona principal amarilla, ¿no? ¿Qué pongo? Pues no, no vi a nadie por aquí. No vi a nadie por aquí. No he visto ni un drone. ¡Qué barbaridad, tú! Mira, uno aquí. Tendría más por esta zona, yo creo. No sé, uno más. Van a puxear esta zona, ¿eh? Esta gente. O sea, van a intentar entrar principal o algo. Y van a puxear esta zona, seguro. Otro drone ahí. Vamos a quedarnos por esta zona. Yo creo que van a puxear esto. Vamos a ver. Cómo hemos perdido lo de antes, ¿eh? Qué barbaridad, tú. Mira, ahí viene uno. Están droneando, me ha parecido escuchar. ¿Qué hace? Hostia, me ha parecido escuchar como le daba una barrigada, ¿no? Qué random. Pues no escucho a nadie aquí, tú. Oh, mi puta madre. Esta puta, tío. Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por el mapa. Vamos a ver. Ese es mi colega, tú. Y hay uno aquí, ¿sabes? Buscando la trampella o algo. ¿Qué coño están haciendo, tío? ¿Esta gente? O sea, ¿qué sí que hacen? Bueno, pues yo me voy a dar una vuelta por aquí. Bueno. ¿Cómo me voy a ir con la puta Frost, tío? Aquí no hay ni idea, eso, hermano. No me lo puedo creer, Pablo, tío. O sea, me cago en mi puta madre, tío. Estás literalmente borracho, cabrón. O sea, vamos a ver, tío. No hay una puerta ahí. Tipo, donde yo estaba yendo a la otra habitación no hay una puerta. Pero yo digo, vale, yo qué sé. A lo mejor se ha hecho una slechera, ¿no? Pues a lo mejor se ha hecho una rotación y pues... Yo qué sé, tío. Pero no sé por qué me he mirado eso. O sea, es que yo también soy imbécil. Me tendría que haber quedado aguantando ahí y ya está. ¿Sabes? Porque sabía que me iba a pusear eso. O sea, literalmente. Pero bueno, tío. Las ansias, supongo, de querer matar, tío. Las ansias de querer matar. Pero bueno, ahora ya pasa lo que pasa, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros y agradezco el vídeo en el cual... En la partida esta no hemos hecho absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos. Hemos podido comentar todo el mapa, lo dicho. Y hablar un poco sobre él, ¿no? Aunque ya os digo, obviamente tendréis muchos más gameplays jugando el mapa para... Para que lo podáis ver y para que me podáis dar vuestra opinión también, ¿no? Así que eso. Madre mía, tú. Hostia puta. Es que el nivel de esto... Y se con un KazKam, bueno. ¡La partida más random de mi vida! ¡Chao, boli! Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!